Bien, hacemos un paréntesis en esta información porque de inmediato nos vamos a trasladar en directo con nuestro compañero Carlos Rebete, quien se encuentra en el Palacio Presidencial de Miraflores y nos adelante información importante a esta hora. Así es, Carlos, gracias por este contacto. Nos encontramos en vivo y directo desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. A continuación vamos a escuchar declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien va a brindar información importante al país. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, sábado 14 de diciembre, queremos compartir con ustedes algunos hechos graves que iban a ser perpetrados con la intención de hacer una especie de golpe de mano para el cambio de suertes en los estertores finales de la aventura tenebrosa de Juan Guaidó. Muchos venezolanos nos preguntamos por qué la noche de anoche, viernes 13 de diciembre, un señor Juan Guaidó en avanzado estado de ebriedad, ahí ya en las redes sociales cualquiera puede conseguir las señales y muestras del estado de intoxicación etílica en la que se encontraba el señor Juan Guaidó, se presentó en un apartamento de latillo y con desesperación trató de impedir una operación que se viene desarrollando desde el punto de vista de la inteligencia del estado venezolano desde hace algunas semanas. Afortunadamente, la mayor parte de los grupos de ultraderecha que están promoviendo la destrucción, la muerte, que se genere un baño de sangre, que se genere escaramuza, desestabilización, para que pueda, atacando la paz de la república, instaurar lo que han venido promoviendo, al menos desde el mes de enero, desde este año 2019, que se genere una situación de desestabilización para que pueda, a través del expediente de la pelea de perros, pues, actuar las intenciones invasoras contra Venezuela. Toda Venezuela está en paz en estos momentos. Todo el pueblo de Venezuela, pero sobre todo nuestras niñas, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, están en este momento disfrutando del asueto decembrino, de las navidades, que es un día para el encuentro, que es un día para la paz y que es un día, sobre todo, para la alegría. De una manera desesperada, el grupo terrorista Voluntad Popular, vamos a mostrar todas las pruebas, porque las reuniones que se hicieron para perpetrar estos hechos terroristas, fueron completamente penetradas y vamos a mostrar grabaciones y videos de las reuniones de preparación de los hechos que iban a ocurrir. Afortunadamente, ya hemos capturado a un grupo de los cabecillas de la acción terrorista y estamos en busca de algunos otros. Mostraremos su fotografía para que ustedes, hermanas, hermanos, nos ayuden y para que también se distribuyan en todas las alcabades, en todos los puestos de seguridad del país. El día de mañana, la intención era, con policías estadales del estado Sucre, tomar con armas, con un grupo de fusiles, que iban a ser provistos por dos diputados suplentes del grupo terrorista Voluntad Popular, tomar dos unidades, el cuartel general Mariscal Sucre, en el estado Sucre, y el comando zonal de la Guardia Nacional Bolivariana, número 53, en Cumaná, en el estado Sucre. ¿Para qué? Para generar un baño de sangre. Para asesinar, de ser posible, efectivos de la Guardia Nacional o efectivos del glorioso ejército bolivariano. Para generar una situación de desestabilización, para buscar la foto, la foto tenebrosa de la muerte, del baño de sangre, para que entonces todos los medios de comunicación en el mundo entero dijeran, mira cómo está Venezuela, mira la situación en la que se encuentra Venezuela, porque para eso son expertos. Son expertos, como siempre, en fake news. Vamos a mostrar las pruebas de todo ello. Bien, ¿cuál es la célula terrorista y cuáles son su jefe? Como siempre, cada vez que usted vea un ataque o un intento de atacar o un asalto a un estamento militar o policial en Venezuela, o cada vez que usted vea situaciones puntuales de violencia que intentan desencadenar situaciones de desestabilización, ahí está Leopoldo López y ahí está los colombianos. No digo los colombianos, el gobierno de Iván Duque. Ya mostraremos también las pruebas de cómo iban a ingresar desde Colombia 300 fusiles que se iban a utilizar por células terroristas conjuntas de efectivos paramilitares colombianos, muy cercanos al señor Juan Guaidó, como ya es público y notorio, y efectivos de venezolanos violentos que se encuentran en este momento entrenados en campamentos paramilitares en Colombia. Con el ingreso de esos fusiles, se iba a generar una situación que directamente le encomendó Leopoldo López al señor Juan Guaidó y Juan Guaidó recurrió a los oficios de la señora Janet Fermín, alias Manuelita, que además es diputada suplente por parte del grupo paramilitar Voluntad Popular, que lo que iban a procurar era justamente el asalto el día de mañana, domingo 15 de diciembre, de dos unidades militares, la unidad militar Gran Mariscal Sucre y el comando de la Guardia Nacional número 53. En estos hechos, esta señora Janet usó, recurrió al trabajo del señor Fernando Orozco, diputado suplente del grupo paramilitar Voluntad Popular, alias Oro Negro. Este señor tiene muchísima fama en los medios sindicales porque antes de ser diputado suplente era un sindicalista mafioso del gremio de la construcción que se iba por las construcciones cobrando y extorsionando a obreros de la construcción y a empresarios y que tiene un amplio prontuario criminal y además violento. Ya vamos a mostrar las pruebas. Este señor Fernando Orozco reclutó a dos efectivos de la policía del Estado Sucre, el señor Sisto Salamanca, alias Sublet 9, que ya está capturado, fue capturado el día de ayer y ya vamos a mostrar el testimonio de este señor, y el señor José Miguel Yehues, alias Cazador, que también fue capturado el día de ayer. Esta señora, Janet Fermín, por orden del borracho de Juan Guaidó, se dirigió a Colombia, a Cúcuta, y en Cúcuta sostuvo reuniones con el señor Lester Toledo, un hombre muy violento, como ustedes bien saben, que es el que está organizando todas las acciones de agresión en contra de Venezuela, junto a otros más, y se reúne con el señor Yosnar Baduel, que también es una persona que mantiene ideas de sembrar de violencia y de desestabilización a Venezuela, y Yosnar Baduel es el que se compromete con ella al ingreso de dinero y al ingreso también de fusiles para perpetrar sus acciones terroristas. ¿Esto no lo digo yo? Todo esto no lo estoy diciendo yo. Aquí está esta joyita, que se llama Fernando Orozco, diputado suplente de la Asamblea Nacional en desacato por parte del Partido Voluntad Popular, antes era uno de esos sindicalistas mafiosos que iba a punta de pistola a extorsionar a trabajadores y a empresarios de la construcción, y resulta que este señor, oro negro, Fernando Orozco, jamás soñó, jamás pensó que todas las reuniones que él estaba realizando para reclutar efectivos de la policía del Estado Sucre y para actuar en contra de dos cuarteles militares el día de mañana habían sido develadas por parte de nuestros organismos de inteligencia. Y aquí está el testimonio, uno de los testimonios de la reunión que se realizó en la ciudad de Cumaná, capital del Estado Sucre, el pasado día 5 de enero, donde oro negro expone toda la operación y cómo iban a perpetrar el asesinato de guardias nacionales, de efectivos, de los batallones del ejército que se encontraran allí en este momento, aprovechando además que por una situación de azueto decembrino los cuarteles, así lo dicen ellos, estaban con menor cantidad de efectivos de los habituales. Vamos a ver el primer video donde oro negro confiesa los planes asesinos. Estaba en Flor Amarillo, había venido de Caudario, me pico a Flor Amarillo y ahí cuando Marinho me dio para la reunión. Se puede gastar al visto a que venga el hombre. Él es de la policía municipal de aquí. Yo sé que era la guardia o la policía municipal. Y él tiene un planteamiento allí para la toma de un cuartel del ejército. Ahí hay un acamponado, uno de la Guardia Nacional y uno del ejército. Ahí él me dice que hay 150 fusiles y hay un parque de armas y un parque de explosivos. Que el próximo va a ir con cantidad de fusiles. Pero eso... Eso hay que verlo. Porque él me decía que... Que la idea es tomar eso. De un equipo, el día que vayamos a decidir a tomar la fuerza pública. Y ellos acantonarse allí. Encerrarse allí, vamos a ver que el acento a nadie y tomar eso. Pero para eso necesitan 30 fusiles que le funcionen a nosotros. Más alimentación para todas sus familias. Mira, parece que me parece que es el rey. Yo estoy en el trabajo y seguí buscando recursos. Yo sé que ahora se ha dificultado más por el peor ese que ha ido por la Asamblea Nacional. El derecho de corrupción, muchas cosas allí. Y dentro de ese señalamiento estaba la gente que nos pudo haber ayudado. O no estamos ayer. Viendo la posibilidad de que nos estamos ayer. Y con lo que yo en eso no estoy bien claro. Sobre la asignación de algunos recursos. En el caso de Cúcuta. Hacia los militares que tampoco. O se dio en ínfima cantidad. Y ya cuando supuestamente no sé cuánta cantidad se había otorgado para ese fin. A todas estas que me plantea el amigo de aquí, de Saramanca. Esa, pues a esa situación. 30 fusiles. Y aguantar a la familia, antes de ello, tomar ese un día. Y estamos hablando de, si se quiere, un municipio, un estado. Pero estamos decidiendo que sea travenzor. En el San Madre nosotros pensábamos que se podía necesitar para hacer el trabajo. Ahora, ¿cuándo hay distinto? ¿Cuándo hay distinto? Cuando lo que van... Ahí sí tenemos que buscar. Caribe. Definitivamente gente activa. Dentro de los partidos. Dentro de los partidos. Que ya con el material. Porque imagina la demanda de material que nos solicitaría a nivel nacional. ¿Y quién lo garantiza eso? Si se da o no se da. ¿Sabes cuánto el valor de 30 fusiles? Como con 2, 3 caserinas o 5 caserinas. Para la munición. ¿Quién garantiza eso? Bueno, un cordillo. Organiza. En función de lo que cada quien tiene. Claro, claro. Bueno, estuve conversando con Mariño. Entonces, hay un planteamiento que bueno es que nos sentemos más cerrados. Por el tema Ibarino. Ya coordinamos. Ya sabemos cuánto. Porque el tema no está allí. Yo también tengo un sector que va a salir. Gente que va a salir con caucho, piedra, palo. O sea, hacer el algodón. Pero tenemos lo elemental que son cuerpos en seis, mínimos en seis estados, listos a que se levanten en armas. Porque si el amigo pide 30 y después van a pedir 30, el otro va a pedir 50, el otro va a pedir 50. Aquí aparece este señor, este delincuente, este asesino, Fernando Orozco, reunido con el señor Sisto Salamanca, policía del Estado Sucre, y con el señor José Miguel Llegués. Entonces, corrijo la fecha, corrijo dos cosas. Corrijo la fecha que yo había mencionado, no fue el 5 de enero, fue este 5 de diciembre. Hace exactamente nueve días que se dio esa reunión. Y allí él expone que cuentan con 30 fusiles, que con esos 30 fusiles van a tomar el cuartel general Mariscal Sucre y el comando de la zona 53 de la Guardia Nacional Bolivariana, generar un baño de sangre allí, asesinar efectivos militares, robar el parque de armas, que es una posición fija de las acciones terroristas del Grupo Voluntad Popular. Si es el fuerte Paramacay, si es el asalto que hicieron al parque de armas de la Asamblea Nacional para el golpe del 30 de abril, si es el intento, el plan de asaltar el parque de armas del Banco Central de Venezuela. La idea es de hacerse de un grupo de armas para poder tener poder de fuego y penetrar desde Colombia a los grupos paramilitares que iban, como él bien lo dice, a generar disturbios, a generar escaramuzas, a generar asaltos en seis estados del país en primer lugar. También menciona que los recursos para estos actos provienen de Cúcuta. Es decir, es la plata que los gringos y el gobierno de Duque tienen en Cúcuta para financiar todos los actos terroristas, todos los actos de agresión en contra de Venezuela. Con lo que no contaban los gringos y con lo que no contaba tampoco el gobierno de Duque, que lo dice aquí este oro negro, es que la gran cantidad del dinero que se dio para el Cúcutazo, que se dio para la penetración el 23 de febrero, que se dio para el golpe del 30 de abril y que se dio para esta operación también, pues se lo robaron, se lo gastaron en prostíbulo, no lo digo yo, lo dice Calderón Berti, se lo gastaron en aguardiente, no lo digo yo, lo dice Calderón Berti. Por cierto, ¿alguien se ha preguntado por qué de un tiempo a esta parte el señor Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó, vive pero a cuerpo de rey en Miami, en Florida? Alguien puede publicar por Twitter, porque yo he visto muchas, fotografías de Gustavo Guaidó en Miami, con la plata de decirlo, con la plata de los bonos, con mujeres de dudosa reputación y champaña y miles y miles de dólares que se gastan a diario en discotecas en Miami. Pues ese es parte del dinero que estaba dispuesto para financiar los golpes de Estado, pero son tan bárbaros, son tan deleznables, que hasta la plata para los golpes se robaron una parte y por eso Oro Negro se queja de que tienen poco dinero y esa es la razón principal para que con esos 30 fusiles intentar penetrar en dos cuarteles en el Estado Sucre. La intención también era tomar todo un municipio, tomar todo un Estado. Claro, no contaban con la gente ni con el poder de fuego suficiente, pero sí esperaban ir haciendo un elemento, increchendo para generar, sobre todo tomarse la foto, sobre todo lograr la foto del efectivo muerto, del Guardia Nacional herido, de un intercambio de disparos entre paramilitares y entre militares venezolanos, para luego hacer la correspondiente ampliación en los medios de comunicación. Tenemos otro video porque además, esto como ustedes se están dando cuenta, no son en modo alguno confecciones de Oro Negro ni confecciones de Sisto Salamanca, no, son grabaciones que hicimos porque teníamos personas infiltradas en todas las planificaciones de todos los eventos terroristas y esa ha sido la razón principal por la cual hemos logrado impedir que volaran el Palacio de Justicia, como estaba planeado, y generar centenas y hasta miles de muertos, que volaran destacamentos policiales de la Policía Nacional aquí en Caracas, hemos logrado evitar la llamada Operación Gedeón, que era una operación para la toma de distintos puntos, el asalto al Palacio de Miraflores, el asalto al Banco Central, el asesinato de pertenecientes a grupos culturales, a grupos sociales del 23 de enero, y ahora estas, mañana se iban a ir contra un destacamento de la Guardia Nacional y contra un cuartel, también ahí en el Estado de Zucre, en la ciudad de Comaná, y afortunadamente logramos desmantelar esta célula terrorista. Aquí, en este video que voy a mostrar, el señor Sisto Salamanca, efectivo de la Policía Nacional, perdón, efectivo de la Policía Estadal del Estado Zucre, aquí está, lo capturamos ayer, interviene en esta reunión que se suscitó el día 5 de diciembre entre Yegüez, José Miguel Yegüez, Sisto Salamanca, alias Sublet 9, y el diputado suplente por el grupo terrorista Voluntad Popular, Fernando Orozco. Adelante, video. Bueno, este, yo traigo a mi compañero, que ya tengamos, estamos organizando ya para, para tomar el cuartel, aquí nosotros, como ya veo el señor acá, como hace falta de armamento, de armamento, para poder tomar, y hay unos compañeros ahí que son leales, leales, sé que no van a estar vendiendo, sé que son palabras. Eso es muy bueno que nos estén diciendo más eso. Yo lo que estaba conversando hace rato con Nero Negro, el factor interno es que nosotros nos preocupan más, porque el día fuera fue impresionante, pero es trabajar el interno, de manera tal que desde adentro podamos nosotros la efectividad de los movimientos. Sí, claro. Bueno, y ahí nosotros formuimos, como ha dicho el doctor diputado, también hemos pensado, pero yo digo que no, es un poco como, no complejo, sino que lo creyera en nosotros, tomar un hipotetario, porque el cuartel como está, y está la Guardia Nacional, y está en el 53, que está hacia la playa. Hay que ver que esos camiones allí, blindados de los que llaman la panqueta, que están a obtener manifestaciones, que ellos son los que sacan esa unidad. Los teníamos, nosotros mismos vanificando, si era meter el camión, indicando la cerra del espacio allí, para colocar esos carros allí, y esos caminos no van a salir ahí para allá, lo que hay en la historia. Y estamos pensando, de tomar fuerza, porque ya sabemos dónde está el parque de armas, de reviar todos los fusiles, y pasar a la guardiación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, que se vaya a prenderle ese aperojo, no vayan a que vayan a alentar el cuartel, y cuando vayan por allá, y no vayan a recibir. ¿Tiene que ser un micrano? ¿Qué es lo que pasa? Que allí, o sea, ahí sí no faltaría más, hombre, o sea, para dos tanganazos, un solo golpe de uno. Excelente, porque en sí, pie de fuerza militar, aquí, no hay, no hay. Porque aquí se nos fueron, se fueron como, un batallón, creo que está ahí 80, no sé cuánto está ahí, ya se fueron para la frontera, cuando el problema de Colombia, pues se fueron allá, o allá también allá. El convención que nos mandamos allí, ya no hay 150 posibles, pero en el parque de armas, de personas de tropas, pero está el parque general, que es lo que llaman el polvo, y ahí depende, de los caribes, que son, que los que están en frontera, y el grupo de artillería, en el polvo, y ahí está la artillería, ahí hay que estar todos los tipos de arsenal, donde se hace cuatro, para buscar, ahí está, ahí está, ahí está. los que están en frontera, porque los que están en frontera, lo que no es la entrada, porque solamente son 6 soldados, los 6 soldados, y el servicio no son 6 militares, El servicio no son seis militares, nada más que están a resguardo de las instalaciones. El resto del personal es los dormitorios. Este señor, Sixto Salamanca, alias Sublet 9, está exponiendo cómo sería el plan para tomar por asalto con 30 fusiles el batallón Gran Mariscal Sucre y el comando del destacamento número 54 de la Guardia Nacional. Imagínense lo que hubiera significado eso en el número de muertos. Imagínense la cantidad de mujeres y hombres inocentes que sirven fielmente a la patria venezolana, que son efectivos de batallones de Caribe o que son efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Incluso se plantea acribillarlos mientras están dormidos, meterse en los dormitorios donde están los efectivos en situación de descanso, atacar el parque de armas, sustraer de allí 150 fusiles, lo dice con un tremendo desparpado. Hay algo importante de lo que dice, no contamos con fuerza militar. Lo dice el mismo Sixto Salamanca, que no cuentan con fuerza militar y por tanto lo que tienen que promover es un tipo de escaramuza para dos cosas, para hacerse con el parque de armas, asesinar a un grupo de efectivos, llenar de sangre, llenar de un baño de sangre la Navidad venezolana, que todo el mundo lo que quiere es eso, disfrutar de sus días decembrinos, del encuentro familiar, de la alegría, de la paz que lleva implícita la Navidad. Pero Guaidó no quiere. Desesperado como está, notando los estertores de su agónica aventura, entonces lanza esta medida desesperada de tomar dos cuarteles militares en Comaná, Estado Sucre. Y luego, aquí viene otro video, donde Oro Negro dice de dónde van a sacar los reales. Adelante, video. Yo pienso que esta situación con estos diputados, si es verdad que tienen parte de ese dinero, pudieran apoyarnos, pudieran apoyarnos de tal manera que nos lancemos el pedo porque tú borrarías esa imagen. Borraría ya esa noticia. Y entraríamos a otro proceso de noticia. O sea, este pedazo de loco homicida está diciendo que si matan a unos guardias o matan a unos efectivos del ejército o generan una escaramuza, entonces tapan el escándalo, la olla podrida de corrupción, de malversación, de despilfarro, de dinero que se utilizó para prostitutas, para guardientes, no lo digo yo, lo dice Calderón Berti, del episodio del cucutazo del diputado Freddy Superlano, de todas las denuncias que están ocurriendo, de cuánta plata vive repartiéndole Juan Guaidó, a cuáles diputados y a cuáles no, etcétera, etcétera. Entonces la solución que consigue este orate es que van a tomar dos cuarteles, van a matar gente y matando a la gente, acaban con la Navidad, borran el escándalo de corrupción en la que está sumergido en ese lodo putrefacto el señor Juan Guaidó. El día 10 de diciembre se suscita una reunión, también la grabamos con plética, entre el señor Fernando Orozco, alias Oro Negro, la señora Yaneth Fermín, alias Manuelita, y el señor Sisto Salamanca, alias Ublet 9. Y es en esa reunión, posterior a la del 5 de diciembre, que ya les hemos mostrado algunos videos, es en esa reunión donde la señora Yaneth Fermín da la orden, que es emanada de Juan Guaidó, para que se produzca la escaramuza en Comaná, el Estado Sucre, y también tenían preparado unas acciones de tipo similar en Barinas, pero no le alcanzó masa para la mazamorra, no tenían suficiente cantidad de efectivos paramilitares o células terroristas para actuar también en Barinas. Esa señora Yaneth Fermín es la que da la orden de que se desarrolle el plan macabro, el plan de baño de sangre, que se perpetraría mañana 15 de diciembre. Por eso es que este que está aquí, ayer se fue borracho, ustedes han visto el video, donde le dice el efectivo de seguridad del Estado de Venezuela, que va a cumplir con lo que los tribunales de la República, porque todos estos casos ya están debidamente judicializados, se dirigía a cumplir con una orden emanada de un tribunal, y este señor, en avanzada estabilidad y acompañado de personas armadas, el día lunes vamos a mostrar algunas evidencias de esto que estoy diciendo aquí yo, señaló que, y trató de impedir la detención de esta señora Yaneth Fermín. ¿Por qué? Porque era la jefa de esta célula y era la jefa de esta operación. Y aquí hay un audio donde ella conversa con Fernando Orozco y con Cicto Salamanca respecto a, y da la orden para la acción del día domingo 15 de diciembre. Adelante, video. Es que es ese parte también de la intransilencia en la que hemos caído, pues. O sea, yo a veces llegué a unos judíos que solo dijeron que tengo que tragar en seco para no caer la francaza a toditos. ¿Entiendes? Porque aquí estamos desde lo visceral. No hemos entendido, hombre, ya hay otro pensado de diagnóstico. Si quieres un día no te confundo. Si no lo dices ayer, yo no puedo entender. Si nosotros tenemos que mantener la goida ahí porque nos conviene precisar a la cita, porque si no vamos a tener que comenzar de cero. Claro. O sea, cuyo, vamos a dejar que a menos los partidos porque necesitamos ingresar un poco. O sea, no voy a pararme yo a decirle algo de lo que ya yo se lo he dicho personalmente, se lo he dicho por teléfono, se lo he dicho echando baño, se lo he dicho de todas formas. ¿Para qué? O sea, esto no es avanzar. ¿Cómo es así? Nosotros estamos ahí muy bien. ¿Cómo le voy a decir yo a esos intransigentes, viscerales, que si María Corina, que si la vaina, cuyo, vaya a decir con María Corina, María Corina sabe todo lo que está pasando, chico? Ella desde un principio sabe que ella ni va a funcionar, que la intervención ni va a funcionar. Ah, no, pero lo que ella es mantenerse en las encuestas rodiendo porque ella quiere escuchar lo que tú quieres escuchar, lo que tú no la quieres escuchar. O sea, eso es que se ha demostrado por internet, porque tenemos una inmadurez terrible. Y eso es peor que la intervención estando al mismo reto. Porque la lucha más fuerte la tenemos nosotros como una oposición que lamentablemente no supo organizarse, así como no se organizaron los militares para hacer un frente justo a lo que estaba pasando. ¿Y eso es lo que te ha pasado? Pero nadie lo quiere entender. O sea, cada vez que amanece en un bipolar, entonces, lo voy a hacer a través de la misma. O sea, el chat se ha convertido en un canal noticioso. No, nada más. Yo dejé de parar en el bala porque yo no pienso que es algo importante. No, que si este dijo, que si el otro no dijo, que si el otro no dijo, que si el otro no dijo. Esta señora que es diputada suplente por el Estado Nueva Esparta es la que da el día 10 de diciembre la orden para que se perpetre el atentado en el asalto a dos cuarteles militares en el Estado Sucre. Por eso es que este va borracho anoche, desesperado, profundamente preocupado, porque en cuanto capturemos a esta señora, Janet Fermín, alias Manuelita, administradora de este grupo, de esta célula terrorista, pues seguramente va a señalar el nivel de responsabilidad que ya sabemos tienen los cabecillas del plan, Leopoldo López y su mandadero, Juan Guaidó. Y ahora sí, capturadas como están, queremos mostrar las fotografías de las personas que están capturadas y de los prófugos de la justicia que están siendo buscados en todo el territorio nacional por la responsabilidad en actos violentos en contra de instalaciones militares venezolanas. El señor Fernando Orozco, alias Oro Negro, con un prontuario como criminal sindicalista de la construcción, que es quien ustedes vieron en todos estos videos diciendo cuántas armas necesitaban, el dinero del Cúcutazo que tenían que pedirle a los colombianos, los 300 fusiles que iban a entrar por la frontera con Colombia, las reuniones que se suscitaron en Cúcuta entre esta señora Janet Fermín y Joss Narvaduel junto con Lester Toledo para la planificación de esta actividad. Lo estamos buscando. Si usted conoce el paradero de esta persona, por favor háganoslo saber de manera inmediata. la señora Janet Fermín, la estamos buscando también, estamos en un proceso de búsqueda y captura de esta diputada suplente, Janet Fermín, puesto que es la cabecilla operativa del acto terrorista de asesinato y baño de sangre que se intentaba perpetrar el día de mañana, domingo 15 de diciembre. Aquí está también el señor José Miguel Yehues, alias El Cazador, capturado el día de ayer y está colaborando en estos momentos con las autoridades. Y el señor Sicto Salamanca, alias Sublet 9, que también fue capturado el día de ayer y del cual tenemos un testimonio donde prende el ventilador y lo salpica a todos. Adelante, video. El señor la puede tener que poner a mí en ese momento. Él me estuvo explicando que estaba reclutando un personal y que tenía un personal muy grande en Colombia, entre funcionarios policiales y militares. Estaban esperando de las instrucciones para ingresar a Venezuela para tomar de Venezuela. Él me manifiesta que la misión era tomar el Estado y que mi misión pudiera ser, si los acompañaban a ellos, de armar unos grupos, en representación por lo menos de un Estado, que han definido el Estado Sucre, para la toma de la misma. Él me nombra de un cuartel, de comuna Antonio S. de Sucre, para tomar. Yo, ok, le dije que sí, que lo podía tomar. Y que me iba a poner en contacto con una persona que está encarada de la logística, entregar los armamentos y es el mismo que hace la distribución de los armamentos y hace los viajes en diferentes Estados, según la dice Pariño 1, y es el señor Fernando Orozco. Y el apodo que le habían dado a él es Oro Negro. Correcto. Ahí se menciona a Fernando Orozco, alias Oro Negro, que iba a proporcionar los 30 fusiles para que estos efectivos de la policía del Estado Sucre, junto con otros que tenían reclutados, y a los cuales estamos buscando también, y seguramente los capturaremos en las próximas horas, iban a perpetrar el asalto a los dos cuarteles de la Guardia Nacional y el del batallón de Caribes, allí en Comaná, Estado Sucre. Pero continúa el testimonio del señor Sixto Salamanca, alias Sublet 9. Adelante. 12, Salamanca y menos. 12, A. 13, 05, 3. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Policía del Estado Sucre. ¿Cargo? Oficial jefe. ¿Con quién trabaja directamente? Con el general Lumbera. ¿Quién es tu jefe inmediato? El comisionado Arreña. ¿Dónde te encontrabas ahorita de guardia? En el punto de control, en el Festum. ¿Sabes por qué te has detenido? Bueno, me acaban de comentar ahora, sí, ya más o menos. ¿Por qué te has detenido? Porque supuestamente andamos con una gente que andan en cuestión de estimar el gobierno o algo así. Porque andan en planes conspirativos, ¿cierto? Bueno, estaba averiguando, pero no así de averiguar. Yo estaba averiguando unas cosas por allí. ¿Qué estaba averiguando? Correcto. Vamos a ver parte de la confesión adicional de este señor Sisto Salamanca. Por favor, adelante, video. Diremos antes de estar conversando. ¿Cuál es la fecha que está aquí? No sé si no se compren. ¿Y estamos así? Déjalo. Déjalo, por favor. Déjalo, déjalo. Déjalo, por favor. Este video que yo había pedido era la confesión del señor Sisto Salamanca. Pero bueno, estábamos viendo un video del señor Oro Negro señalando cuándo iba a ser la fecha del evento. ¿Lo podemos ver o no? Oro Negro, que es Fernando Orozco, y me dice que él es el que está a cargo de la logística. Él es el que se encarga de buscar los armamentos y la logística. Y me dijo también, le dio saber, que supuestamente en Colombia había un contáiner con 300 fusiles para traerlo, pasarlo acá a Venezuela. En la reunión que tuvimos, en esa reunión que tuvimos, no muy larga, ¿verdad? Era una exposición de Sosti, para yo, posterior, ir buscando o reclutando al personal, quien quiera, pues, lo que hace en ese trabajo. Este, yo le había notificado a él que si, si, ella tenía un armamento y me dijo que sí, que el que la carga que andaba con los armamentos y que movía esa parte de la logística era coroneo, que es Fernando Orozco. Y en ese momento, es que él me dice a mí que era diputado, en esa mesa me dice a mí que él es diputado de la asamblea. Pues yo no sabía que era un diputado. Ahí es cuando me dice a mí que él es diputado de la asamblea. Entonces, yo digo, ok, está bien. Ahí es cuando llegamos y me dice a los 300 posibles que me comenta que están en Colombia, que están buscando cómo traerlos para acá. Él me deja de dar una misión y me explica cuáles son los estados que están involucrados. Él me dice a mí, bueno, si colocamos a Sucre, que estamos hablando ahorita contigo, ya seríamos como seis estados. Me dijo que estaba Sucre, Zulia, Táchira, Marina, Aragua y Distrito Capital. Donde el Distrito Capital le dio un responde a quien llaman Caribe 2, que desconozco su nombre, realmente por su apoyo. Como no contaban con fuerza militar, la intención era sembrar un expediente tipo Bolivia. Es decir, que hubiera alzamientos policiales en los estados Zulia, el estado Táchira, el estado Varina, el estado Sucre, el estado Aragua, que generara escaramuza, que generara asaltos, ataques, un baño de sangre, acabar con la Navidad venezolana, tapar los actos de corrupción en la Asamblea Nacional, tratar de levantar de algún modo, frente a sus dueños, la imagen de Juan Guaidó, que está muy, por más que hagan y hagan declaraciones, sabemos bien que está muy decaída, muy alicaída, la imagen que tiene la administración Trump sobre Juan Guaidó. Es decir, perseguían varios objetivos, escaramuza, asesinatos, hacerse con el parque de armas, tapar los escándalos de corrupción, tratar de, como dice Oro Negro, de llegar hasta enero para garantizar la reelección de Juan Guaidó, y todo eso a costa de vidas venezolanas. Todo eso a costa de acabar con la tranquilidad o intentar acabar con la tranquilidad y con la paz de la República. Afortunadamente lo impedimos y continuaremos impidiendo todo ese tipo de acciones en contra de la paz y la tranquilidad de la República. Si usted sabe del paradero de algunos de estos terroristas que están siendo buscados en este momento, por favor háganoslo saber y tengan la certeza de que capturaremos a todos y cada uno quienes participaron e intentaron participar en un evento brutal, atroz, que debía ser perpetrado el día de mañana. Muchísimas gracias y un abrazo para todas y todos y una feliz Navidad. Escuchábamos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien dio a conocer en detalle, con pruebas, un desmantelamiento a una célula terrorista vinculada a Voluntad Popular, que planeaba el día de mañana, 15 de diciembre, desestabilizar el Estado Sucre, atacando al cuartel Gran Mariscal Sucre, de igual manera al puesto zonal número 53 de la Guardia Nacional Bolivariana, con el objetivo de generar un caos, crear una situación lamentable, con muertes incluidas, para generar un face news a nivel mundial, y de esta manera malponer al gobierno revolucionario, y por supuesto dañar, perturbar las Navidades a todos y todas las venezolanas, con el objetivo de buscar alguna válvula de escape a la situación interna dentro de la oposición venezolana. Hablamos de actos de corrupción. Con esta información vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante.